Realmente es una etapa más de esta obra, que es una, vamos a decir, la principal, que es la colocación del hormigón sobre la base de suelo que se hizo. Es muy importante porque, bueno, esto ya va tomando otro color, la zona, la calle, y bueno, hoy estamos visitando esta etapa que es muy importante, principalmente junto a la gente de la empresa, junto a la gente de la UOCRA, todos para demostrar que Villa Gobernador Galvez está en marcha y que acá se están haciendo las cosas bien, porque las obras hay que hacerlas bien y una sola vez, así que ese es nuestro objetivo. Estamos a lo que es, en realidad, el inicio de la obra. Este tramo que se está ejecutando es el comprendido entre calle Alem y Camino del Inmigrante. Ya se hizo el movimiento del suelo, se ha hecho una base de 40 centímetros de espesor, de suelo seleccionado, escoria y cal, y bueno, estamos ahora en la etapa del vertido del hormigón. Esta es una doble calzada de 6 metros cada una, donde arrancamos por una de las calzadas, y bueno, si el tiempo acompaña, esto es algo que periódicamente, diariamente, se va a ir vertiendo el hormigón para darle ya la terminación adecuada. Nosotros estamos, digamos, agradecidos con los que generan mano de obra para la construcción. La UOCRA está creciendo bastante a partir de hace un año y medio, y Villa Gobernador Galvez lo está haciendo también bastante, mucho más que otros intendentes. ¿Por qué? Por la falta de obra que necesita Galvez, hace una ciudad tan importante. ¡Gracias! ¡Gracias!